El concejal de Urbanismo y Vivienda de Torlavega, José Otto Yarbide, ha querido trasladar a través de un comunicado un mensaje de tranquilidad a los vecinos del Paseo del Niño y Pablo Garnica, porque según sus palabras pueden estar tranquilos, y tiene en su palabra que las aceras del Paseo del Niño podrán comenzarse en 2015, porque las gestiones de expropiación ya han llegado a su fin, y es cuestión de día su resolución a favor del Ayuntamiento. Además, les quiere garantizar que se ejecutará en su totalidad, suprimiendo todos los puntos negros sin aceras. Según informa el Edil, en la pasada semana se remitió al Jurado Provincial de Expropiaciones desde el Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Torlavega, el expediente de la última finca por adquirir. El concejal Hoyarbide ha querido desmentir las informaciones, según sus palabras, alarmistas y demagógicas difundidas recientemente por el concejal de ACPT, afirmando que la última finca que queda por expropiar y de la que no ha sido posible llegar a un acuerdo con los propietarios, a pesar de haberlo intentado insistentemente, se resolverá en el Jurado Provincial de Expropiaciones. Para Hoyarbide, lo que tiene que hacer el portavoz de ACPT es preguntar en las comisiones informativas para conocer la situación del expediente y no hacer demagogia populista frente a la buena gestión del equipo de gobierno del PSOE y PRC. La ejecución completa de este proyecto, demandado históricamente por los vecinos y vecinas del Paseo del Niño y Pablo Gárnica, y su financiación correrán íntegramente a cargo de la Dirección General de Obras Públicas, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria. Según Hoyarbide, esperan poner los suelos a disposición de la Consejería antes del verano y serán ellos quienes ejecuten la obra completada, tal y como define el proyecto original. Esta inversión está consignada en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2015 dentro del programa Actuaciones en Materia de Infraestructuras Municipal.